En Antofagasta, tres internas de nacionalidad boliviana escaparon del centro penitenciario femenino durante la madrugada, cortaron los barrotes de sus celdas y bajaron por el muro perimetral utilizando las telas de sus sábanas como cuerdas. Carabineros ya activó el operativo de búsqueda y captura. Antofagasta TV con la historia. Tres internas de la cárcel de mujeres de Antofagasta se fugaron durante la madrugada de este lunes de acuerdo a lo informado por Gendarmería. Se emitió un comunicado donde se indica que durante una ronda rutinaria por parte de personal de servicio funcionarios se percataron que en una de las celdas de la sección laboral había un barrote cortado. Se constató la ausencia de tres internas condenadas. Se fugaron escalando el muro perimetral utilizando telas a modo de cuerda. Me parece de extrema gravedad lo sucedido en una cárcel de Antofagasta ubicada en el casco central, donde tres internas que estaban condenadas por narcotráfico se escapan rompiendo barrotes, bajando con telas. Esto es realmente impresentable. Por lo tanto vamos a oficiar al director nacional de Gendarmería para que dé explicaciones una vez por todas con lo que pasa con la inseguridad en las cárceles. Nos damos cuenta de la situación precaria de nuestras cárceles a nivel regional y también nacional. Y por sobre todo también nos damos cuenta de la difícil labor que deben cumplir gendarmes de Chile para poder controlar y hoy día trabajar en estas cárceles. Espero que a la brevedad podamos encontrar a estas tres internas por el riesgo que significa para nuestros vecinos y vecinas de la región. Dentro de las diversas diligencias decretadas por la Fiscalía se solicitó a cadeneros revisar y analizar las cámaras de seguridad del centro penitenciario y además investigar si terceros han colaborado o facilitado la evasión de las reclusas. Por el momento las mujeres de nacionalidad boliviana continúan prófugas mientras que el Ministerio Público ya tomó contacto con las policías para activar la búsqueda y captura de las evadidas. Desde Gendarmería indicaron que se instruyó la aplicación de un sumario administrativo.